Bueno, buenas tardes. Soy Amelia Ria, editora de Oña de Ediciones en Castellón y esta tarde vamos a hablar un poquito de los libros de David Trasumante y de Eberto de Silva. De todas formas os he sacado una muestrecita por aquí para que veáis que publicamos poesía infantil también. Este libro es muy curioso de Ana Rosetti, que es Poemas de Día por aquí, pero lo gira si es Poemas de Noche. Y el otro que tenemos aquí en este momento, Poemas del aire y el mar, es del poeta Marcelo Día, que antes han presentado otros libros suyos de Arnaldo. Tenemos también Poesía en Valenciano y el de David vamos a hablar especialmente porque hemos conseguido sacar la segunda edición de su libro El amor de los peces, que vendiera 500 ejemplares de la primera edición en un libro de poesía, es un gustazo para todos. Y de José Antonio Olmedo hemos traído estas cajitas, son haikus, se abre la caja. Y el contenido es un abanico de haikus ilustrados por la artista valenciana Enrique Tabueso. Y ellos nos comentarán un poquito de su obra y yo me caigo para que no estéis cansados y os escuchéis a gusto. Bueno, vamos a ver cómo nos manejamos. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de que a media, no solo en 2014, después de 8 años casi... Ah, sí, también, para este artículo. 8 años de silencio, de... bueno, de no haber escrito nada y tal, pues me publicara este libro, un libro que vino muy bien, El amor de los peces, que nos ha dado muchas alegrías, porque es un recital hermosísimo, un inventario de amores, que bueno, todas y todos vivimos el melodrama del amor, sabemos muchas veces que parece una telenovela, ya no de latinoamericano, de estas más jatas, turca, iraní, una telenovela de estas donde la gente muere, pero sin abajazos, ¿no? O sea, simplemente dejan de respirar ante una afrenta, ¿no? Bueno, pues, contra eso, que creo que es el amor romántico, nació este libro, El amor de los peces, como una manera de pensar que el amor es muchísimo más amplio, y hay muchísimas más maneras de amar. Entonces, bueno, es un pequeño inventario de amores, que son los míos los que he ido aprendiendo. Encontraréis en sus páginas desde el amor a la madre hasta el amor a un amigo, hasta el más difícil de conseguir, que es el amor por uno mismo. Y bueno, os voy a leer algún poema. Tengo que agradecerle... Muchas gracias, ¿eh? Al dar revistas... Ese hombre... Marcelo Díaz. Tengo que agradecerle a María, además, otra cosa. Este libro nació con unas ilustraciones. Hay veces que las ilustraciones inspiraban poemas y otras que los poemas inspiraban ilustraciones. Y ella, bueno, pues, quiso hacerlo tal cual había nacido el libro. Pero es que además lo hizo Enofsev, que es... Bueno, pues... Hola, Arturo. No te voy a decir. Hola, Román. Lo hizo Enofsev, a dos tintas, ¿no? Que es una maravilla, con unos papeles estupendos. Bueno, o sea, no reparo gastos. Y siempre, creo que por parte de los autores y las autoras, pues hay un puntito de responsabilidad. Así que me dediqué ahí, puerta por puerta, vendiendo libros como antiguamente el círculo, de esa parte del círculo de lectores, que os seguimos sacar adelante la edición. Y ya sacamos la segunda, para la cual, bueno, pues yo ya no estaba tan disponible para salir haciendo lecturas de este libro. Siempre he convidado a María y que he podido. He vuelto porque os digo que me rescatan, me lleva a un sitio muy bonito. Pero, en este año, lo hicimos a todo color, en pantalla digital, y, bueno, pues con el aporte de que están las ilustraciones originales, así que eran muy coloridas, pintas planas, con un destaque climático, que fue mi padre como diseñador de gráfico, y seguramente luego me metan a Coyeja, porque siempre he sido un poco planos con los colores. Pero, bueno, voy a leer algún poema. Como luego he diverto a leer haikus, pues yo voy a empezar con un haiku. Se titula, No hay vez que ame lo que dura un haiku. ¿Cuánto te quiero? ¿Te quiero? ¿Estoy seguro? ¿Luz? No te quiero. Como la vida misma. Bien. Y este que se llama Mitácora, es... Bueno, pues tampoco... Habla sobre la pobreza energética. ¿Sabéis esos vídeos de YouTube, no? Que te decían que con un tiesto y unas velas podías presentar tu casa? Es mentira. Pero una temporada, pues, me bajaba un poquito el resto para mi guardiñica ver un poco cómo la calentábamos. Luego le pega el alcohol. ¿Qué qué es eso? Mitácora. En la noche. Los remedios. La linterna. En la noche, la linterna y las escamas esparcidas por el cuarto. Los remedios. En la noche. La linterna loca en la noche. Simulando luces de la luz. La linterna de la luz. Los remedios. En la noche. Un zurcido a esta rota noche. Un remedio a la linterna que se apaga debajo de las sábanas ahora. Parpadea. Parpa-parpadea. Parpa-parpadea. Paraparpadea. Lecturas estroboscópicas de los mapas. Quema la bombilla. Los remedios. De por para asingladura de la noche. Surce, 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 la red de la noche. Una linterna al final del lunes. La media de linterna este lunes. La noche no puede. Los remedios. Son pocos para tanta noche. Parpadea. Parpa-parpadea. Parpa-parpadea. Paraparpadea la linterna por poca pía. Por poca pasta. Llegan más facturas a mi nombre. La luz se apaga. Los remedios. Solo la noche. Solo la noche ahora. Más cerrado. Las olas rompen contra mi puerta. Cada vez más fuerte. Y mis ojos en plan. Como dos luces. Y bueno, ahí contigo muchísimos poemas dentro de este libro. Entonces, también en diálogo con la presentación anterior del compañero Carrasco, que ha hecho una serie de textos seriales. Y ha habido uno que me ha hecho mucha gracia, porque partía de la población y terminaba con el universo, ¿no? Era como un dron, ¿no? Que estarás subiendo desde tu ventana, desde tu casa de pueblo, hasta el universo. Bueno, pues, yo hice un poema en desamor, que se titula La ducha, porque no sé si os pasará a vosotros y a vosotros, que, bueno, que cuando os dejan, a mí me han dejado un montón de veces. No me ducho. O sea, la higiene personal pasa un quinto plano. Que significa un cuidado, ¿no? Estás tan deprimido que que no he ducho. Y entonces escribí ese, ¿no? Como poema, esa persona que me había dejado un sopito de... Está muy bueno. La ducha. Te escribiría un poema de amor si no fuera lo que estoy en la ducha. Te escribiría, por ejemplo, que eres el jabón del pelo, la cachofa metalizada y el agua que cae caliente sobre mí. Que eres el trato de mi ducha. La misalga de la mampara se me opaca. Es más, eres la caliente opaca la mampara. La toallita del suelo para apoyar mis pies mojados al salir. Que eres el alborroz que me envuelve. El espejo que me mira. La espuma blanca y la gavaja que afeita mi palma. Que eres la contracción de mis pupilas. La luz del techo. La circuitería que esconde en los dos asbaldos. Es por descontado eres el higiene doctor. Y cada una de las cosas accesorios, componentes, elementos constructivos de las habitaciones contiguas. Eres mi piso. Eres el edificio entero. Cada una de sus avistas y esquinas de sus ventanas y portales. Eres el patio. Eres el distrito. Eres las afueras y dentro de esta gran ciudad y víctima de la bestia. Eres el país la bestia. El estado español. La gloria europea. Oriente. Occidente. El planeta. El sistema solar. El sistema solar. El es la bienatea. El novedad. Su rutina. Eres los pasos de la otra de la mancha y la un caro magnético que habla de ella. Eres el universo. Eres el espacio tiempo. Su expansión infinita. Eres tion. Eres el rayo enludo de lo que sea. Eres, 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 Eres todo. Y te juro que te escribiría este poema si lo fuera porque estoy en la ducha inspirándome tu abandono. Bueno, y para terminar, pues no tengo ni idea, de verdad. Es una cosa esto, el envejecer, o sea, los poemas dicen vejece, eso dicen vejece, de cara. O sea, tú escribes un poema en 2014 y ya ahora lo ves y dices, vale, mira. Yo es que ahora estoy con fiel. Pero bueno, lo más, y es por lo que me quedo ahora en Tramelia, es que siempre que un día lea este libro lo paso genial. Lo ves. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Lo ves. Vale, voy a hacer este último. El surfista de tsunamis versus bonzo de la luz. Sueñas ser un surfista que surca los tsunamis sobre la tabla pálida de tu carne y te despiertas. Te levantas con tu desnudez superpuesta a otras, azafrán claro las pestañas, prado de brotes rubios tu cabeza cuasi calva. Alegas en el carril donde el espejo crees el hijo del sol, te esperas la condena como quien mira que sean las vueltas, le veas en el coche a torches de arena. En el juicio contra tu infamia, largamente, caras largas en largas bancadas largan y todo. Tú, atiendes sus reproches como quien oye una televisión sin canal y dejas pasar lo tomías con especeniza en el privado. Exposado por sonrisas, convicto entre abrazos, recluso de besos cacheados por caricias, aferrado a los barrotes de tu edad, esperas frente a la hoguera de amapolas donde acudan cualfamesas pirómanes abejas para polinizar tus poros. Ardes y la memoria se eleva en espirales. Ardes y la Antártida es tu boca. Ardes, voto de la luz y en tu combustión renaces. Muchísimas gracias. Quiero comentaros que en el libro de David Transumante también existe aparte del texto y las ilustraciones un código QR o un enlace que está también bajo escrito y se puede escuchar todo el recital que el David grabó aquí en un estudio en Valencia. Por tanto, es triple. Bueno, menos comerse me parece que tiene todo. Bueno, y ahora pasamos a los marcos de José Antonio Olmedo en el cohesismo. Bueno, muchas gracias por su presencia. Es un placer estar acompañando de dos grandes personas y grandes artistas como son Amelia y David a quienes aprecio mucho y a quienes sigo. Y bueno, vamos a hablaros muy brevemente porque hay un vídeo de cuatro minutos al final sobre el libro Número Fizas que es este que veis aquí. Es un libro de artista o resumirlo de alguna manera. No es un libro convencional como podéis ver. Se pasan las páginas en forma de abanico. Son 80 haikus y para que no conozcan el haiku podemos decir que es una estrofa japonesa muy breve. Se suele escribir en tres versos y los japoneses que practican el haiku verdadero se basan casi siempre en la naturaleza. Yo tengo medio libro basado en la naturaleza y otro medio basado en la ciudad. Haikus urbanos y haikus de los agrados. La principal tracción del libro además de la idea de hacerlo con esta forma que puede a mí y a su equipo en hacer ediciones es las ilustraciones de Enriceta Wosso que es una excepcional artista plástica valenciana que gestiona una galería de arte en el Dimertel y me prestó sus dibujos desinteredadamente para acompañar los poemas. Yo no sé si son los dibujos los que acompañan los poemas o los Aprevens porque vamos la belleza plástica que tiene cada una de sus pinturas la verdad que aunque es abstracto el arte que ella maneja estremece. He intentado buscar una correlación entre la pintura y el haiku que lo acompaña. No siempre será pero a veces sí es mágico encontrar algo de haiku en unos pigmentos así escartidos por el lienzo. Y contaros que no conocen haiku pues Vicente Aya que fue mi maestro en 2014 dice que en el interior de cada cosa algo salga en nuestro encuentro. Entonces tenemos que estar en contemplación en silencio receptivos para captar una onda de verdad que se supone que la propia naturaleza transmite todos los días cíclicamente y que no lo advertimos. Entonces el Heijin que esto como se llama el Kota que escribe Heijin en Japón se fijan en lo más mínimo en el vuelo de una manipulosa en una brisna de hierba y se trata de transmitir una emoción profunda que hayas presenciado transmitirla a través de un poema breve muy breve para que el lector lo dibuje en su mente e intente volver a sentir lo mismo que sintió el autor. Se dice muy sencillo pero luego hacerlo es bastante complicado. Tiene una compleja sencillez que yo olvido y no es fácil escribir ahí. Sí, ponemos el vídeo si el operario de Camina es tan amable y así escuchamos a Carla Juárez Pinto que es una cantante de voz aire y jazz que tuve el placer de que ella llegara poemas en una presentación que hicimos en el Ayuntamiento y bueno hicimos un pequeño vídeo con todo eso y creo que se explica mejor que con palabras. Gracias. Escucho el barro ha muerto un buen amigo y pasa un buen cejo gira y oída lleno de la basura encuentro un verdecillo muerto a un periquito enjaulado acude un gorrión libre si oyen niños de Dios en el rincón del cabrón una rata tejiendo nadie lo diga el músico callejero toca mientras llora la gente tiene pieza la ciudad se silencia se escuchan pájaros abriga abriga su hijo y lo besa un perro abandonado busca comida el poeta quiere que pensemos la hora y no hay nada tierna de las cutas un hamster ha muerto y otro juega su lado no hay gente no hay gente en la parte de febrindilla juegan dos ¿Todo es un cuento? ¿Es un cuento? ¿Y qué es digno de tallar sus proyectos? ¿Quién es un trayecto interno? Niños en la basura, cogen algo del suelo y se lo comen. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Lo que me gustaría decir es que Jaime te da carta que sirve en Jaime el verdadero bajón. Para él, Jaime fue una niña que se llevó a ti. Salvo de la naturaleza. Alguien hace carnotonias a un bebé. Jugando por nosotros para que lo miremos como no lo solemos mirar. Un niño llora en plena calle. Su madre le golpea. Marcha en silencio. El principio y el final. O sea, no hay punto final en cada uno de los textos. No hay mayúscula. Por lo tanto, lo que tenemos es la relación de ese continuo en el movimiento. Un niño llora. Gente de compras. Un belcejo pisa y zarandea a otro. Huele a gasolina. la mariposa de esta mañana está muerta en el barrio A mí me ha flipado esto porque es la meta-presentación o sea, si era estar aquí, César y el resto de que conformaba la mesa y aquí todos callados así y aquí haciendo el burro no, hubiese sido increíble, hubiese parecido la leche sí bueno, ahora David y yo nos vamos a ir porque José Antonio va a presentar una revista si os interesa, alguno de los ejemplares los tenemos en el stand y a ellos para que os lo pueda dedicar, gracias aplausos 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 y se llama Grátera revista de crítica y poesía contemporánea hay gente que los consideran unos cruzados porque somos tres amigos que nos hemos juntado para hacer esta revista con sede en Cataluña aquí en Valencia bueno, el nombre evoca un poco la Grecia Antigua es una carátera es una masija en la que se mezclaba el vino y el agua y nosotros queremos hacer esa especie de mezclas esa amalgama de poéticas diferentes no tenemos una línea que gobierne sobre otras una línea poética que gobierne sobre otras abrimos las puertas a quien quiera participar siempre desde el rigor y siempre un punto propiso por la obra y una vocación estos son por los tres directores Jorge Ortiz Robla que está a la izquierda de Borgo Muelas-Bertudes que está en el centro y yo que estoy al otro lado de Borgo estuvo aquí ayer presentando la colección aníbal de poesía que bastante explica y eso por una entrevista que no se hicieron en el seguro radio bueno, para crear la revista tuvimos que fundar una asociación cultural que es el nuevo tipo de la asociación una asociación trata ropa porque bueno es una formalidad burocrática y había que hacerlo pero además a través de la asociación pues convocamos talleres para niños y como los talleres de lectura infantil en Catarroja que es donde tenemos la sede donde nos va a asignar un poquito el ayuntamiento a hacer eventos culturales y al final os comentaré que también convocamos concursos de poesía experimental con cursos de investigación incluso con cursos de poemas con imágenes vamos a lo siguiente Sancio García Caballero Edu Asabez Montesinos y Antonio Paralena y luego seguidamente los delegados que tenemos en distintas ciudades del mundo los delegados que también publican en la revista las traducciones lo que ellos quieren y sobre todo al conocer la revista por el mundo han hecho presentaciones por ejemplo en el Instituto Ferranc de Chicago en Estados Unidos en el Instituto Ferranc de Brasil en el de Grecia y bueno y se olvidan un montón porque tenemos un gran equipo esta es la portada de la revista que tenemos hoy aquí que es en número 6 tenemos una periodicidad cuatrimestral tengo que deciros que todas las portadas y contraportadas son obra de Juan Carlos Mestre que seguro lo conoceréis porque es un poeta es poeta, pintor grabador músico es un artista del nacimiento y ahora Juan Carlos Mestre que vive en Madrid que fue premio nacional pues nos hace todas y cada una de las portadas y contraportadas llevamos 6 y cuando le pedimos una nos manda 5-6 para que dejamos es un plástico nada más agradecido ahí veis otras portadas de números anteriores aquí tenéis 3 más la verdad que son impresionantes y bueno ahora vamos a empezar a hablar de los contenidos de la revista que está repartida en 9 secciones la primera sección de la revista es idénico y hay que decir que cada sección lleva una pintura en portadilla que separa una sección de otra una pintura de artista plástico que invitamos a que colabore con nosotros porque nosotros queremos que la revista guste tanto a la gente que goza de la literatura como a la gente que goza de la pintura y son muchos y muy buenos los artistas que nos ceden sus pinturas para la portadilla de las secciones en esta sección de inéditos en este número abrigo un poema inédito de Juan Vicente Tiqueras a lo mejor lo conoceréis por otro de Raquel Lanceros así hasta 20 autores proceden sus poemas inéditos y mezclamos autores consagrados por autores emergentes y tenemos muy en cuenta la paridad no siempre lo conseguimos pero nos gusta que tanto mujeres como hombres en igualdad de condiciones publiquen en nuestra revista ahí tenemos un ejemplo del poema de Juan Vicente Tiqueras y el siguiente es el de Raquel Lanceros para que veáis un poco la manifestación interior la siguiente sección de la revista como no podía ser de otra manera somos amantes del haiku como habéis podido comprobar antes y se dedica al haiku la mirada de vaso rendimos tres poetas que escriben haiku y a cada uno le pedimos el haiku sin editos y entonces les publicamos darle la siguiente a razón del haiku por página y la verdad que no hay muchas revistas de poesía en menos todavía que tengan una sección de poesía japonesa como nosotros que nos escribimos muy odiosos la siguiente sección es experimental y tampoco hay muchas revistas de poesía o muy pocas que tengan una sección de poesía experimental o poesía visual ahora todo como queráis porque la poesía no se los escribe hay autores prácticos que hacen maravillas a veces dejando palabras imágenes o incluso sin palabras y nosotros nos unimos a tres autores es una sección que coordina también el Cielo San Pedro y en este número tenemos esta obra no sé creo que hay cuatro más exacto dos obras de tres que tenéis aquí dentro y aquí en el interior a veces es a color tenemos un apartado de traducción si en la sección de inéditos se incluyen las lenguas penínsulares como el catalán el vasco y el arquivo y demás en la sección de traducción se incluye cualquier tipo de lengua que tengamos un traductor que la traduzca y es una sección muy interesante la verdad que también estamos muy orgullosos de ella porque como os he dicho la revista se distribuye a veces fuera de España y tiene un público que la puede leer en su video manáculo luego una sección que hemos incorporado últimamente es una sección de aporismos y ¿qué hace la sección de aporismos en una revista de poesía? pues bueno muchos de nosotros creemos que la diferencia entre un aporismo y un verso a veces es conceptual ¿no? como decía Marcel Duchamp en esta sección de aporismo hemos publicado 30 aporismos inéditos de Miguel Catalán el cual tuvimos la mala suerte de perder hace muy poco nos mandó los 30 aporismos nos mandó la aporística una especie de poética y cuando le enviamos la revista nos enteramos que había aparecido no sabemos ni siquiera si le llegó pero es un gran aporista y esta sección la coordina José Luis Ponante desde aquí la sección central de la revista se llama la entrevista como podéis ver se encarga a Jorge Ortiz de buscar siempre un editor que también sea poeta y entonces lo posean preguntas y a veces hablen maravillas como la que está publicada en este número que se la hace a un aire de lasco y es una sección que separa la parte de creación de la revista de la parte que ahora viene que es la de investigación esa es una hoja de la entrevista investigación con su correspondiente portadilla que aquí está plástico y bueno de la sección de investigación decidos que no sé no recuerdo ser el primer número o el segundo participó en una ficción a Germán Curillo con un artículo excepcional sobre fin de domin que pudimos disfrutar y para esta ocasión tenemos tres artículos que será una delicia de vosotros si os gusta el ensayo la sección de reseñas tenemos reseñistas por así decirlo de casa fijos y luego invitamos a reseñistas de fuera o críticos de fuera suele ser de cuatro páginas o tres páginas cada crítica intentamos buscar el rigor y la neutralidad no hacemos críticas en el arte sino para construir la siguiente sección es para la gente que le gustan las críticas pero no mucho o no tan sesudas pues en una sola página hay colaboradores que opinan sobre un libro que han leído y en una sola página como digo muy sintético lo que opinan de un poemario que vean nada fácil un ejemplo de un leído por y luego está la última página aquí termina todo ya esta es la página de honor donde tenemos la habilidad de poner los nombres de las personas que se suscriben de los suscriptores porque podéis suscribiros por 30 euros al año y os mandamos los tres números sin datos de envío donde sea y si queréis distribuir vuestro nombre a esta página pues lo ponemos hay gente que no quiere no sale y los que quiere pues sale hay mucha gente que puede observar como podéis ver hay varios poetas inscribidos que nos siguen y es una página que tendremos que ampliar porque hay muchísimos suscriptores y cada vez quiere salir más y nada como os he dicho hemos emprendido la etapa de editores los mismos editores de la revista hemos sacado de poesía y hemos publicado a un podcast que se ha llamado Omar García Hugo se titula Corpo Esclavizado es un poemario muy pequeño pero muy bello e ilustrado por Abel Dabla y va en edición y en web por Farrati y en web lo preguntan donde es esta publicación solo cuesta 6 euros y también estará disponible en librería Barteli o en nuestra página web la página web de revista Cratera entráis en Google y tenéis tanto el boletín en su ficción para suscribiros todo el año o para pedir los números que queráis sueldos son 10 euros cada uno uno de los lectores que convocamos está abierto desde hace unos días es este la cátedra de Arteris en colaboración con el Instituto Cervantes de Dix en Inglaterra es traducción de poesía podéis entrar a la página de cátedra como os digo y ahí encontraréis toda la información porque colaboramos con un montón de universidades de Italia de Reino Unido de Estados Unidos incluso de España donde menos casos nos hacen pero os invito a informaros o a recomendaros o a participar porque es apasionante la verdad que es algo que nos desborda ya y tenemos que delegar cosas porque se está abriendo tanto de un espectro que no vamos a ver y bueno nada os recomiendo que os intereseis por la revista he pedido tres ejemplares pero tengo boletines de suscripción si queréis o si queréis oquearla simplemente si no hay que comprarla estaremos encantados de venderla y que la disfrutéis y ya no quiero arcarlo más porque sabéis que estoy cansado muchas gracias gracias